Viendo Jesús la muchedumbre Subió al monte y se sentó Se le acercaron sus discípulos Y tomando la palabra les decía Bienaventurados 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 los pobres de espíritu De ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los mansos y humildes Ellos heredarán la tierra Bienaventurados los que lloran Ellos serán consolados Los que tienen hambre y sed de justicia Ellos serán saciados Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados Bienaventurados los misericordiosos Ellos alcanzarán misericordia Los limpios de corazón Ellos verán a Dios Los que trabajan por la paz Serán llamados Hijos de Dios Aquellos perseguidos Por causa de la justicia De ellos es el reino de los cielos Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados Bienaventurados, bienaventurados Bienaventurados, bienaventurados Bienaventurados cuando los persigan Y digan mentiras contra ustedes Es por mi causa Alegrense Porque grande será la recompensa Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados Bienaventurados, bienaventurados Bienaventurados, bienaventurados